bueno chavales estamos aquí en el segundo capítulo recordar que me mataron abajo en el capítulo anterior y como llevamos casi 20 minutos decidí dejarlo bueno recordar veníamos en un avión nos hemos estrellado no hemos caído aquí y han salido con una especie de animales hecho con parte del robot o algo y estamos aquí ahora pues vamos a ver me dijo esto que pulsara el 1 y me agachara vale otra vez me ha pasado igual que antes es que me equivoco me equivoco me equivoco me equivoco es este coño otra vez ahora dónde está el nuevo aquí dice nueva arma venga vamos con aquí me mataron un poquito más adelante por pararme a mierda como yo digo claro no me va a volver a pasar ahora no va a volver a pasar bueno espero que les esté gustando este vídeo y que veáis mis vídeos hasta el final aunque sea los arte y hacia adelante porque muchos de ellos tienen sorpresa al final pero no parece que no las veis aunque no veis el vídeo completo pues veis el último minutito o una cosa así que algunos algunos suele poner cositas graciosas y también os saludos en todos mis vídeos os suelo saludar también al final vale lo que pasa que no no lo veis un panda de cabroncetes y mamoncetes todo desde el cariño es chavales mira una esvástica nazi aquí esto estaba ambientado todo en la época de los nazis por aquí que hay vamos a ver aquí se ha escuchado un bicheo ya no quiero que me coman es que tampoco veo para donde tengo que ir los chayos ma no quiero que including tu deporte VIDA no 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 vente a la mierda tío por aquí serie por cuando ha venido un bicho que sería por aquí o quizá en el otro lado hubiera esta cosa pero yo me he venido directamente aquí ah vale, claro, siguiendo el camino para desactivar la otra automática, la otra semi automática que hay por ahí, munición, esto es munición, con un montón de gente tío, el arma no se mueve nada, chacho, claro me he quedado sin munición, tiene como un semi semi automático, vale, la puntería está como semi automática, no la he mirado tampoco, no he mirado los ajustes, directamente me he puesto y ya está, es que me van a matar otra vez, me van a matar otra vez, voy a ver cómo hago yo para, espérate, vámonos de aquí a ver si puedo coger un poco de munición, vale, aquí hay munición, por lo menos lo suficiente hasta yo coger otro arma, seguro, es que me tiene que haber venido por aquí arriba, hombre, ¿este tiene algo aquí en la mano o qué?, nada, sí, munición ligera, vale qué poco me ha faltado bueno, podía recargar automática, venga, vamos, ya tenemos un poquito más de munición, no tenemos más bichos por aquí, vamos a por otra, acércate sigilosamente y pulsa el RG3, eso está hecho ahora mismo, a veces no se va a dar ni cuenta ahí, tú al carajo, así de mierda, esto que es una lata de comida, vale, esto se recarga automáticamente estos escudos, aquí, bueno, vamos a cargarnos a este, que se deje ya de, sí, hombre, pues menos más, tío, esta metralladora está como desactivada, ¿no?, yo le voy a tirar de todas maneras a un, una granada, ¿ha explotado?, no, que no ha explotado, hemos desperdiciado una granada ahí, tú, vamos a ver qué más tenemos, por aquí un trofeo, explorador 1, bueno, vale, gracias, joder, mira qué bicho, eso, qué madre, joder, qué cacho de bichaco hay ahí, munición, elimina a los comandantes, un mapita, acecha de menos aquí, un mapita, eh, a ver si podemos hacer que no nos vea, hay muchos desde luego, va a ser difícil que no me vean, va a ser difícil, difícil, mira, ahora uno está mirando para allá, otro está mirando para acá, este no lo vamos a cargar aquí, y ahora los otros voy a intentar descargármelo también, sin que me vean, tú también, y ahora el que nos queda aquí, aquí sigiloso, no te vuelvas, no te vuelvas, mira para la pared que está más bonito, toma ya, bueno, vale, aquí ya hemos cargado los tres estos que nos quedan aquí, vamos a ver, ¿cuándo tenemos que tirar ahora?, ahora, pues, este estaba mirando para allá, y ahí hay una puerta, vamos a entrar aquí también, hostia, aquí hay unos misiles, ah, vale, aquí lo que hay son botiquines, armas, munición, Dios mío, mira cómo corre, tiquitiquiti, señal detectada, vale, vamos a intentar hacer la misma operación, vamos a ver, primero vamos a localizarlos a ellos, vale, él está ahí al fondo, este vamos a ir por aquí detrás, y a ver si no, no lo, oh, no, 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 ha hablado, ha hablado, me han visto, me han visto, me han visto, no me han visto, uy, bueno que ha faltado bastante, y este por donde lo cogemos, está mirando para adelante, por aquí detrás podremos, bueno, quiero que, bueno, le tiene que dar un tirete, porque estaba el cabrón mirando para acá, esto qué es, bomba, sí señor, esto es lo que yo llamo una buena ametralladora, C4, municiones, casco, tiene más cosas que en mercadona, chacho, eh, es cierto, ¿dónde va? mira aquí, cosas, eh, mira, monedas, esto qué es, munición, qué guapo, vamos, aquí tenemos ya dos granadas, y esto cómo se abre ahora, y ahora para dónde vamos, ah, para aquella puerta de allí, no, al bicho no le vamos a hacer nada, al bicheo ese, ah, mira allí, ahora me lo marca el puntito, esto sí que pesa, anda que no anda despacito, qué hago, C4, Tiqui 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 tiqui, OH, 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 bueno pues volvemos hasta aquí, me habían matado anteriormente, vamos a ver ahora cómo hago para que no me vean. Ah, vale, por aquí hay una zanja. Antes que he entrado yo ahí a lo loco. Ya me han visto, tío. Me han visto. No voy a ver si los puedo matar desde aquí porque si no... No voy a ver si los puedo matar todos desde aquí porque ya me han visto, ya me da igual. ¿Otro? ¡Solpe! ¿Te hubieras que dar la ametralladora? Venga, el mapa ya lo he cogido, o sea, quedó guardado, transmitiendo el arma. Claro, me voy a transmitir el arma. ¿Y cómo coño apago yo el arma? ¿Qué hago? ¿Le disparo al altavoz? No. Vamos a subir. ¿Aquí qué hay? ¿Para caída? No, eso no, eso es un saco de cemento. ¡Ahora sí! Venga ya, por ahí hombre. Ahora, para uno nomás, tío. Vaya mierda. Vaya plan... ¡Eh! ¡Calla la mierda, cabrón! ¿Dónde se calla la puta el arma esta? Ya se ha callado. Menos mal, tío. Menos mal que se ha callado. ¿Y ahora qué? Esto es un túnel aquí en la pared. Metralladora por aquí. Ah, para arriba. Vamos para arriba. Vamos a subir. Estamos en la planta número dos. ¿Esto qué es? ¿Una cámara? Pues ya me han visto. Bueno. Vamos a ver qué más hay. ¿Esto qué es? ¡Joder, tío! Venga ya por ahí. ¡A la mierda! Sale con tibada. Nueva ametralladora. Tú fuera. Fuera. Vamos a tirar. Es que no me acordaba antes de la granada. Bueno, por lo menos hay bastantes botiquines. Eso hacemos para allá. Estoy aquí, chaval. Cucu. ¿Qué hago yo? ¿Dónde quiere que vaya? A mí órdenes. Venga. ¿Me acuerdas? Hace el techo yo ahora mismo una cuerda. Pero antes de la cuerda vamos a decir por aquí cosas que yo pueda coger. Nada. Vamos a subir. Ya que estamos en la última planta. Allí mogollón de en trofeo. Responder. ¿Ahora? A las tres horas me da un trofeo de responder. Con un icono de una mina. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia puta, po. Menos mal que nos ha matado. Vaya tío este que se ha tirado. Que se ha tirado por el hueco del ascenso. Esto subimos nosotros en un segundo. Venga, vamos para arriba. Venga, vamos campeón. Estamos llegando. Ahora no te vuelvas a caer, ¿eh? No te caigas. No te caigas, ¿eh? Que antes te has caído tú solito. Y como te has caído... Ah... ¿Cómo se ha caído? ¡Mira! ¡Hostia! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo se cae? Hay un suelo ahí. Hay como un suelo. ¿Habéis visto? No. Ya tiene un fallo. Yo lo estoy leyendo que... Que tiene fallos el juego. Y ese es uno de ellos. No puedo... No puedo ponerme la plataforma donde está el ascenso. Porque me tira para abajo, tú. Pues a ver, pues no voy más. Porque para ahí... Volve a caerme... Pues no voy. Joder. Ahora me he quedado también sin... Sin minas, tío. Sin granada. Tengo cero. Puede tú también. Joder. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién me está dando? No lo veo. Ahí. ¿Este qué pasa? Oye, cacho de ametralladora guapa te estás marcando. ¿Eh? ¿Qué ha votado más? ¿Dónde le doy? ¿Le doy a él? ¿No? ¿O se está volviendo? No, 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 no. Voy a salir porque estoy viendo que viene para acá. ¿Qué hago ahora? Ah, lo que ha hecho es ir a distraerlo para que los otros se vayan. ¿Ha volcado? ¿Ha volcado? Hostia, me tenía que haber quedado a verlo, tío. Me tenía que haber quedado a verlo. ¿Esto qué es? Papeles, notas ocultas. Vale, venga. Más munición. ¿Esto qué es? Yo le voy a dar. No se suben poco a poco. No sé lo que es. ¿He abierto una puerta o algo? Jodeme, que eran tres cargadores, tío. Vaya, pero ¿hemos puesto en fácil o en normal? Claro de ahí, hombre. Me estás disparando ahí escondido como las gallinas. Joder. ¿Esto qué máquina es? Y pues las otras tres palancas que yo le di para qué era. No me fío un poco de montarme en los sitios estos que... Que esto está bugueado todo y se cae, tío. Y paso de tener que... Que volver a reverir una mierda para mí, vamos. Continuamos. Tobe ahí, tobe ahí, continúe. Ahí continúe. ¿Aquí qué hay? Vale, carta de Oscar. Oscar, luego leo tu carta campeón. Ahora no puedo, tío. Me pillo un poco mal. Vaya pesado, eh, tío. A ti te voy a fundir. A ti de allí también. Bien. Y a ti a ver si puedo darte... No le he dado. Pues vaya. Vamos a ver. Vale. ¡Muere, hombre! Me han abandonado el arma. Es que hay otra detrás. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va a ir la miguel. No, no. Así, hombre, ahora. Tiene cojones. Esto la tenía que poner delante, no aquí. Anda huevo, venga. Vamos otra vez a darle otro par de pepos aquí a Gigante Verde. Ahí, da cuchillo. Me monto. ¿Y ahora qué le pego yo? Un descazo aquí al barco. Aquel es, tío. Bueno, nada. Aquí no le podemos tirar nada. Voy, coño, con la cuerda. Pesado, eh, tío. Ven tú. Estoy aquí cogiendo cosas de caprabo. Despegar el camino. El camino está despegado ya hace una hora. Eh, que me quemo, que me quemo. ¿Y ahora qué hago? Ahí no puedo pasar porque me quemo. Nada, por ahí no puedo pasar. Vamos a volver al antiaéreo ese, al cañón gordo, o a ver si hay alguna puerta abierta. Ahora no. Esta puerta no está abierta por aquí. Esos están verdes. Por aquí no podemos pasar. Vamos a volver a montarnos aquí. A ver si hay algún bicheo que hay que matar. Me están disparando. Bueno, ¿y cómo me has disparado tú desde allí, tío? Ah, vale, que le voy a pegar al avión. Móntate. A ver si le pego al avión y lo tiro. Ahí. Ahora, cojones. Vaya plan. Ahora que yo he quitado el avión, venid, ¿no? Venga, vamos a recoger todo lo que pillemos. Que la cosa es de munición. Armas nuevas, armas nuevas, armas nuevas. ¡Oh! Joder. Joder. Perfito piña, dice. Tío, qué bueno. Vaya volcada, me ha pegado, tú. ¿Qué es lo que estás hecho ahora mismo? A ver si llego. Seguro que me devuelve el favor con creces, señor. Venga, hombre, ya. Joder. Joder. Esta parece que era la misión 1, ¿no? ¿O qué? Esto ha pasado de ser un tiro al pato a un gran golpe. Detrás tenemos la columna central del ejército. ¿Qué tiene, eh? Un gancho, ¿no? Un de estos que lo tira ahí para escalar. Un gancho para escalar. Soldado gay, ha dicho. Ha dicho gay, ¿eh? Coja esto. Soldado gay. Venga, el soldado gay. Venga. Este, el calavera, no es el mismo que el del Capitán América. Es de la cara, esa cara, tío. O vomita. ¿Este es el soldado gay? No, este es otro, ¿no? Cuenta cuatro. Cuenta cuatro. Ya está. Vale. Venga, cuatro campeón. Así que mejor que nos preparemos. Esta vez. Lo conseguiremos. Claro que sí, hombre. Lo vamos a conseguir, chavales. Venga, vamos. En marcha. Bueno, me imagino que esto será un... Un punto de control. O el final de la misión 1. Estoy esperando para pararlo, ¿vale? Para... Para que lo veáis completo, si queréis. Que no se haga largo. Que ya de por sí... A mí no me gustan los vídeos largos, pero... Ahora tendremos que tirar el gancho este y escalar. Bueno, pues calaremos. Venga. Se venga una hermana y la coge. Se venga con la nuestra, dice. Hostia. Venga, vamos por arriba. Vámonos que nos vamos. El automático. Bueno, chavales. Pues yo me imagino que tendrá un punto de control. Vamos a parar aquí... Es a los Call of Duty, ¿eh? Vamos a parar aquí el vídeo ya. Y ya continuaremos en el tercer capítulo, chavales. Pero nada más, chavales. Hasta aquí los vídeos de hoy. Y nada, un saludito. Recordad suscribiros al canal, le dais like, comentar y compartir. Bueno, chavales. Adiós. 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 Gracias por ver el video.